El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, apuntó este sábado, que la participación, de Filipe Coutinho, a lo largo de la temporada, permitirá al brasileño, jugar tanto de interior como de delantero. Aunque se trata, de uno de los debates, del entorno barcelonista, en este arranque de temporada, Ernesto Valverde, no lo resolvió. Preguntado, sobre dónde se encuentra más cómodo, el jugador brasileño, el entrenador se limitó a apuntar, que sería una pregunta, para el propio jugador. Es un jugador, que puede jugar en dos posiciones, y lo hará a lo largo del año, agregó, el entrenador azulgrana, que en el inicio de temporada, ha empleado más al brasileño, como interior, más que como extremo. Ousmane Dembele, en cambio, ha sido titular en la delantera, junto a Luis Suárez, y a Lionel Messi. Filipe Coutinho, el fichaje más caro, de la historia del Barça, solo ha sido titular, en uno de los tres partidos oficiales, disputados por el Barça, esta temporada, ante el Valladolid Football Club. El Barcelona Football Club, tiene que abonar, al Liverpool de Inglaterra, la primera cantidad variable, establecida en el fichaje, de Filipe Coutinho, el pasado 6 de enero. El jugador brasileño, firmó hasta junio del 2023, por 120 millones, más otros 40 millones en variables. El primer pago, de dichas variables, era de 5 millones, cuando Filipe Coutinho, alcanzara los 25 primeros partidos oficiales, con el conjunto catalán, que cumplió el pasado sábado, frente al Valladolid Football Club. Filipe Coutinho, ha llegado a esta cifra, al acumular 22 partidos, la pasada campaña, del 2017, 2018, y tres partidos, en la presente temporada. En el contrato no se especifica, un determinado número de minutos, para que se cuente como partido, alguna de sus apariciones. El jugador brasileño, acumula 20 partidos de Liga, y 4 de Copa, y una de Supercopa de España, correspondiente a la presente temporada, y que ganó, el Barcelona Football Club, al Sevilla Football Club, en Tanger, el pasado 12 de agosto. En los acuerdos, entre el Barça, y el Liverpool de Inglaterra, se especifican otras tres cantidades, una de 20 millones de euros, a bonar, cuando sume 100 partidos oficiales, otra de 10 millones, por clasificarse, para la Champions League, entre las temporadas, 2017, 2018, y 2022, y 2023, y otra de 5 millones, por ganar, la máxima competición europea, de clubes en este periodo. Gracias por dar like, a nuestro canal, y recibir noticias muy interesantes.